Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. Gracias por ver el video. ¿Dais la razón a Septimius y los expulsan del palacio? Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Haya. ¿Lo sientes? Se lo dimos todo. Le dimos la maldita corona y ahora le defienden. ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César osculpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek. No puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Haya. ¿Puedo arreglar esto? Hasta entonces. Por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Traidor. Tantos palabras y no sé qué decir. Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado. Orderemos con Egipto. La orden es más fuerte ahora. Tiene a Roma. Basta. Parad. Me equivoqué. Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea. Esta hermandad es la esperanza. Y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. Por la hermandad. ¡Por la hermandad! Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. ¡Abrid vasos! Preparados. ¡Abrid vasos! ¡Abrid vasos! ¡Abrid vasos! ¡Abrid vasos! ¡Abrid vasos! ¡Preparados! ¡Chiesz! ¡Abrid vasos! ¡Abrid vasos! ¡Porraist! ¡Falmina! ¡Pres! ¡Abrid vasos! No consentiremos esta blasfemia. Es imposible que toda esta sangre sea de un gato. Todavía no entiendo qué ha pasado aquí. Debería investigar más. Un legionario. Muerto. De una herida. Se desangró rápido. Las huellas sangrientas van al norte. Neck, el legionario, atacó al gato. El que hizo esto los estaba protegiendo. El rastro continúa hacia el norte. Voy a seguirlo. Estos egipcios tienen ganas de pelea. Te encuentro el tragar responsable. Veo que tu gato está herido. No es mío. Los gatos pertenecen a Bastet. Yo soy un instrumento que la defiende ante la escoria romana. Asesinaste a un romano por matar gatos y das pie a una revuelta en Alejandría. Bastet liberó su furia a través de mi brazo. Soy su siervo. Sé de una sacerdotisa afín a tu empeño. Lo mejor sería que sirvieses a Bastet en su templo de Bubastis. He servido a Bastet toda mi vida. Servirla aún mejor sería un honor. Te sigo, hermano. Mejor bajamos la voz. No queremos llamar la atención. Conozco el camino. Rápido. Quiero estar junto a la diosa lo antes posible. Apartaos, ahora. ¿Qué pasa? Legionarios. Asustados de nuestros pobres gatitos. ¿Has terminado ya de hablar? Oye, ¿qué clase de idiota eres tú? ¡Egipcios! ¡Arriba! ¡Retomad la ciudad en el nombre de Bastet! ¡Que Serapis me guarde! ¡Míralos ahí con su fajita! ¡Se creerán que son soldados y todo! ¡Basta! Ya casi estamos. ¿Quieres ver lo que puede hacer un rejuan? Estaré encantado de enseñártelo. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? Romanos pateando gatos. Me pondré a patear a vuestros dioses. Cierra la boca. ¡Vaya! 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 ¿Dónde estamos? Ve al templo de Bastet. Te ruego que no menciones mi nombre a la sacerdotisa. Podría, Medjay. Pero piensa en el monumental regreso que podría hacer el gran guerrero Khalid a Alejandría. Creo que los dioses quieren esto para ti. Si es lo que quieren los dioses, así se hará. Cuídate, Medjay. Que Bastet te proteja. Quídate, Medjay. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Con Sobe contento, el Nilo volverá a crecer este año No hay de qué Nunca pensé que los cocodrilos fueran unos románticos. Terribles, pero son hermosos en su ferocidad. Pásate por mi casa antes de irte, ¿vale? Bien, lo haré. ¡Aquí, Bayek! ¡Los dioses todavía nos necesitan! ¡Los dioses! ¿Qué planes tienes ahora, Tahira? Sobek todavía no ha terminado conmigo. Y no le vendrías mal, tú. ¿Te apuntas? Tengo mucho que hacer. ¿Qué más necesitas? Los cazadores romanos todavía pululan por la zona como gusanos. Antes o después se unirán y arruinarán nuestra obra. Consumirán todo. Pero si atacásemos ahora, mientras están desperdigados, podríamos conseguir echarlos de aquí. ¿De verdad necesitas ayuda? Si no, no te la pediría. Dilucido. Ah, engajaja. Disfunción. Silencio. Hay cazadores. Ahora, sobre ellos con la furia de Sobek. No, no, no. 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 gusanos romanos por encontrar cuando nos separamos ibas detrás de varios nombres los encontré conseguiste aplacar tu terror nocturno no lo que hice fue descubrir un nuevo mundo de barbarie los romanos se creen muy valientes enjaulando hipopótamos los romanos son idiotas un hipopótamo enfadados una bestia letal no 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 ¡No! ¿Cómo que va? ¡Apá! 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 Esto es obra de Dios, Vayek. Ha sido estupendo volver a estar juntos. Mi padre decía que había que temer a un cocodrilo sonriente, pero lo tomaré como un favor de Sobek. No sé cuánto tiempo seguirá sonriendo. Las ciudades como era Cleion son pústulas sobre la tierra que alejan a los dioses. Estamos presenciando el fin de una era. Y yo que pensaba que el pesimista era yo. Estás en lo cierto, hermano. Me alegro de haberte visto, Tahira. Que los dioses te protejan. Y a ti. Seguiré a los hijos de Sobek hasta la vegetación. Espero que encuentres donde buscas. ¡Apá! 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 Apá! No, no, no. No, no. ¡Cubridme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Cubridme un instante! ¡Cubridme un instante! ¡Por favor! ¡Tú! ¡Ayúdame! ¡Ahuyenta a estas bestias! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡O estos monstruos me comerán vivo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Seguro que tengo un sabor horroroso! Por favor, amigo, el cerrojo está atascado y no puedo salir. Tras encallar, me escondí aquí para ponerme a salvo, pero no quiero morir aquí. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! 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 Pasamos semanas en esta pesadilla verdosa, capturando animales para los combates de gladiadores. Hablas de las venaciones. En Cirene vi cómo mataban a cien leones para honrar a los dioses. Me niego a arriesgar mi vida para capturar una bestia, solo para que un político gane unos cuantos votos. Sabia decisión. Iré a buscar fortuna en Heracle. Que los dioses te sonrían. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tal sabrás?! ¿Qué? Quien crea que nos la puede jugar, se va a llevar un asombro ¡Chúpate esa basura! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Etenedlo! 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 ¡Señor! ¡Etenedlo! ¡Etenedlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Wlerven la cabeza! ¡Espera! ¡Gracias! 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 Este sitio está muy vigilado ¡Gracias! 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 ¡No huirás de mí! ¡Me tengo! ¡Puedo darle! ¡Pájaro de malamueros! ¡Gracias! ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Eso es mío! ¡Vamos a sufrir por esto! ¡Ja! ¡No! ¡ için! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Tengo que tener cuidado. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito ahí! ¡Te voy a destripar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estás jugando! 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 escritura arcaica del imperio antiguo y 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 los guardias están vigilando y 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 debería tener cuidado por aquí ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Eh! ¡Eso es bueno! ¡No te muevas! 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 ¡Eh! ¿Qué? Hay algo ahí fuera. Ve a mirar. Échame un ojo. Creo que hay algo aquí fuera. ¡Atención! ¡Nadie necesitará tus prevenidos! ¡Maldita águila rabiesa! ¡No te muevas! ¡Eh! 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 ¡Mueva! ¡Mierda de fe! ¡Tenemos problemas! ¡De seguida llego! ¡Aguanta! ¡Eh! ¡Te voy a destripar! ¡Ah! ¡Te destriparé cuando te encuentre! ¿Qué? ¡Que no puedes escapar! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Que los dioses te bendigan! ¡Gracias! 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 ¡Te mataré! ¿Qué? Te amable, Mulder, ¡Te voy a matar! ¡Gracias! 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 que camina. ¡Gracias!